Mi novia, miren lo que me dijo Ay, no puedo jugarla Ey, ayúdame No, no puedo, es que lo que pasa es que mi ex está al otro lado Ay, ¿en serio? No, no puedo, si la bajo se va a molestar conmigo Ay, ¿qué me importa? Igual gánala Ay, no, 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 bebé, perdón, ¿qué es decir que estás a molestar?